es un momento ideal porque lo que estuvimos constatando a lo largo del día es que los cinco primeros minutos de presentación de la charla son cruciales. Noté que algunos dicen bueno vamos a esperar que entre más gente, no, no, en realidad vamos a retener la gente que puntualmente entró, que es mucha en este momento, con lo cual vamos a comenzar. La verdad que el espíritu de este panel estuvo pensado en tres cuestiones que son como centrales, ¿no? Lógicamente la situación que nos atraviesa, de la cual no nos vamos a dedicar en este panel, solamente la padecimos un poquitito, pero básicamente claro que nos ha agarrado a todos los equipos de trabajo en una situación soñada y pensada, con tiempo, minuciosamente y de repente tuvimos que reconvertirnos a lo loco. De eso vamos a meternos a ver en un cachitito. Entonces claramente la estructura se apoya, si quieren, como en varias cuestiones que antes de presentarlos me gustaría comentar. La primera obviamente, y yo les voy a repetir las preguntas, no se preocupen. Tiene que ver con, bueno, ¿qué planes y objetivos tenías para este año? Una mínima reseña de decir, yo este año pensaba romperla toda con mi cena anual, o este año pensaba romperla toda con mi campaña de face to face, o lo que fuera, y estoy diciendo justo temas críticos. El segundo que tiene que ver, lógicamente, con lo que nos convoca, que es cómo transformaste, ¿no? Y no solo cada uno de los que vamos a hablar, sino la organización, el equipo de desarrollo de fondos, que tiene una característica que es central y que la característica es que normalmente trabajan bajo presión para lograr el objetivo económico que sostenga a los programas, la organización, ¿no? Y lo tercero, bueno, justamente, todos estos cambios, ¿de qué manera impactaron? Porque una cosa es haberse transformado y haberse adaptado rápidamente, pero claramente hay consecuencias, ¿no? Y ya hemos escuchado gente en el sector que nos ha ido comentando qué es lo que pasó, de qué manera empezaron a trabajar mejor. Pero, a ver, me parece interesante, por un lado, presentarlos, por otro lado, contarles... Ahí estamos yendo, ahí estamos con la presentación, díganme si la están viendo, perfecto. Ahí está, Lázaro Meisler, Carola Jiménez y Diana Barón, que todavía no ha podido sumarse, recién pasó el control de seguridad, ahí le están... Le están chequeando el permiso, ¿no? Le están tomando la temperatura. Claro. Bueno, esperemos que no. Bueno, si les parece, vamos a empezar con Carola. Les voy a presentar a Carola, Carola Jiménez. Vamos con el machetito que me armé. Bueno, Carola es directora de Relaciones para el Desarrollo de Litva y vicepresidente de AEDROS. AEDROS es la Asociación de Profesionales de Recaudación de Fondos de Argentina. Trabaja hace 20 años en tema de fundraising. Bueno, es licenciada en comercio internacional, que supongo que algo de eso debe poner en práctica, además de haber hecho el posgrado en organizaciones sin fines de lucro de San Andrés. Así que bueno, Carola, te tocó abrir el fuego. Me tocó abrir el fuego. Vos tenés dos sombreros. Vos tenés el sombrero de tu organización y tenés el conocimiento de las organizaciones sociales de Argentina, como para comentarnos. Así que bueno, todo tuyo. Les cuento un poquito. Bueno, hace 20 años empecé en Cruz Roja Argentina, donde empecé como voluntaria, haciendo trabajos en distintas comunidades. Y me fui enamorando de las organizaciones sociales. Yo siempre digo que fue como un amor a primera vista, que cada día me fui involucrando más y más. Y un día empecé a recaudar plata para la Cruz Roja. Y me empecé a dar cuenta que ahí necesitaba muchas herramientas para poder que sea solvente mi trabajo, que tenga resultados. Y empecé a investigar y ahí encontré a EDROS. A EDROS me empezó a brindar herramientas para formarme profesionalmente. Yo ya tenía un título universitario, pero necesitaba seguir formándome en esta nueva profesión que estaba descubriendo. Esto fue allá y a lo lejos, en el 2002. Veníamos de una crisis muy grande económica en Argentina. Y al descubrir a EDROS empiezo a darme cuenta que teníamos muchas cosas en común en las campañas que yo realizaba en ese momento en la Cruz Roja. Y me empezó a dar herramientas teóricas. Que realmente lo que yo hacía por ahí por intuición realmente tenía algo teórico, algo... Libros, empecé a encontrar mucho material que me ayudaba a seguir trabajando mucho mejor y a que mi trabajo realmente sea profesional, tenga procesos. Y en eso, EDROS me fue brindando en todos estos años todo este material que día a día sigo aprendiendo. En EDROS, este año nosotros nos hemos planteado un escenario en diciembre, como todas las organizaciones. Un escenario a futuro para plantear el 2020. A descubrir un nuevo escenario. Bueno, teníamos un objetivo de recaudación, como todas las organizaciones. Queríamos seguir formando profesionales en distintos lugares del país. Queríamos hacer un congreso presencial, como lo hacemos todos los años. Queríamos seguir sumando organizaciones a nuestra organización para seguir trabajando todos juntos. Y, bueno, ya seguramente más adelante les voy a ir contando los cambios que hicimos en EDROS. Cómo nos fuimos relacionando con otras organizaciones. Qué es lo que fuimos encontrando con nuestros pares, con nuestros colegas. Que todos estamos viviendo una situación realmente inesperada. Que nadie se imaginaba que hoy por hoy todos estemos trabajando desde nuestras casas. Y lo digo por mi trabajo en el ITVA. El ITVA es una universidad privada que no se imaginaba que todo su personal, docentes y no docentes, estén trabajando desde sus casas. Y que los alumnos hoy estén tomando clases desde sus casas. O sea, como universidad nadie se lo imaginaba. Y realmente tampoco era como algo que se estaba pensando en tener trabajo remoto en algún momento. Pero, bueno, nos forzó, logramos tomar esos desafíos, logramos arriesgarnos y hoy por hoy seguimos adelante. Hay ahí puntos donde, nada, me gustaría como más adelante ir como reforzando y contándoles los desafíos nuevos. Porque realmente trabajar en equipo, como a todos nos pasa, no es fácil, remotamente. Hay que ver cuántas reuniones semanales tenemos por un Meet, por Zoom. O sea, realmente hoy vemos que la tecnología nos está absorbiendo. Y realmente hay que encontrar la oportunidad en esto. Y ahí estamos, encontrando y buscando oportunidades todo el tiempo. Bueno, gracias Carola. Sí, mirá, hay una cuestión muy interesante para destacar que es, tanto Carola como Lázaro, han convocado a distintos espacios, digo, apenas inició de hecho la cuarentena, allá por marzo. Espacios de, bueno, si bien, sobre todo en Argentina, los espacios de colaboración son bastantes, aquí fueron muy reactivos, ¿no? Entonces, automáticamente se convocó para trabajar con, justamente, ¿qué pasa con el face to face? Pues empezó la desesperación de, no solo los consultores, sino los propios directores. Pero ahora vamos a volver sobre ello, porque creo que ahora me toca presentar a Lázaro Meisler. Y, bueno, Lázaro, aquí está Lázaro, trabaja en el sector hace casi 20 años. Actualmente se desempeña como responsable de Public Engagement de Oxfam Argentina. Fue responsable de Desarrollo de Recursos y Comunicación Institucional de Fundación Temayken. También trabajó en la obra Don Orione, fue presidente de Aedros, es mi amigo. ¿Qué más? No sé, agregá lo que quieras. Yo, cuando te pasé la descripción, te dije, vos podías agregar y sacar lo que quisieras. Muy bien. Bueno, Lalo, ¿crees que te refieres los conceptos o arrancaste así? Sí. Arranco así, y si me olvido algo, me dicen. Bienvenida Diana, ahí veo que justo entró Diana también, así que bienvenida compañera. Gracias Lázaro, gracias Carola, Juan, por fin, no lo creímos. Hola Diana. Muy bien, tranquila. Yo solo le, o sea, mientras la escuchaba Carola, gran parte de su recorrido coincide con el mío y me hizo acordar de un montón de cosas. No voy a hacer tanta historia como ella porque ella tuvo que contar, no, porque ella tuvo que contar sobre Aedros, que también tengo ese sombrero en alguna de las charlas en las que participo, pero en este caso no fui convocado para eso, así que me voy a abocar a la organización en la que estoy en este momento, que es Oxfam, solo para hacerles un breve resumen a las personas que están participando de la charla. Oxfam es una organización internacional, es una confederación que trabaja en más de 90 países en todo el mundo. En Argentina estamos presentes desde noviembre del 2018, somos una organización que recién está comenzando en el país, trabajamos, somos una organización fundamentalmente de acción, de ayuda humanitaria, trabajamos fuertemente en lo que tiene que ver en catástrofes naturales y conflictos armados, fundamentalmente en lo que tiene que ver con acceso al agua para consumo y saneamiento e higiene, y en Argentina, como les decía, hace poco más de un año y medio que estamos trabajando, y el 95% de nuestros ingresos y recaudación en una fuerte estrategia de desarrollo de recursos enfocado en la técnica de diálogo directo, face to face, tan afectada que venía bien, o sea, con todo lo que eso lleva, porque fue mucho trabajo y mucho esfuerzo, armar los equipos, ponerlos en la calle, las personas que están participando del taller seguramente saben sobre la técnica y la conocen, saben del esfuerzo que requiere poner y armar un equipo y capacitarlo y hacer que estas personas empiecen a trabajar y sensibilizar a otras personas para que se sumen a la causa, y cuando veníamos en lo mejor de nuestra estrategia, cuando estábamos llegando a donde queríamos estar, aislamiento social, preventivo y obligatorio, y todos adentro de casa, y nada, y hubo que hacer como cuando el GPS te equivocás de esquina y doblás en vez de la izquierda a la derecha, te dice recalculando, bueno, tuvimos que hacer eso básicamente, y recalcular, y sinceramente, porque así como está buenísimo que nos cuenten los casos de super éxito, también hay que contar las cosas en donde no nos va tan bien, no estábamos preparados como organización en Argentina para que nos pasara lo que nos pasó, y tuvimos que hacer un recalculando muy grande, muy fuerte, somos un equipo muy pequeño, de hecho éramos tres personas hasta el primero de marzo, y se sumó una cuarta compañera el primero de marzo, que nos vio presencialmente durante diez días, porque después se dictaminó el aislamiento, con lo cual compartió con nosotros oficina solamente dos semanas, y no estábamos preparados realmente para, o sea, estábamos, teníamos una estrategia muy fuerte de desarrollo en todo lo que tenía que ver con diálogo directo, y no para digital. En el medio tuvimos que hacer lo que muchas otras organizaciones, por más organización internacional que somos, tuvimos que hacer lo que muchas otras organizaciones tuvimos que hacer, que es migrar todo a digital y ver cómo se hace eso, sobre todo porque los equipos de Face to Face con lo que nosotros trabajamos no son nuestros, sino que nosotros terciarizamos el servicio, que después, a última, profundizaremos más sobre el tema, pero también había que reconvertir a toda esa gente que estaba acostumbrada a hacer un trabajo de una determinada manera, y que tiene el know-how, saben hacer eso de esa determinada manera, tuvieron que reconvertirse a algo que no es lo que naturalmente le sale, a una persona que trabaja en la calle, la calle es su ámbito natural, sus bases de datos son la gente que pasa, y de golpe por raso todo eso deja de suceder, y nada, se empiezan a complicar las cosas, porque no había ningún manual de procedimiento, por más organización muy grande que sea, no había manual de procedimiento que dijera que sucede cuando, de golpe, toda la organización tiene que teletrabajar. Si bien en algún aspecto teníamos el diario del lunes, si se quiere, porque trabajamos muy de la mano con Oxfam en España, y ellos habían entrado en aislamiento una semana, diez días antes que nosotros, con lo cual teníamos un poco el eje de por dónde venía la mano, igual hablamos el mismo idioma, pero somos dos países completamente distintos, con lo cual, nada, la estructura de la oficina en España es una cosa, y la estructura de la oficina en Argentina es otra cosa, y hubo que readaptarse y salir al ruedo. Pero todo esto la verdad que costó, porque llevamos aquí en Argentina ya no sé si ciento y pico días de aislamiento, y la verdad que los primeros 30, 40 días fueron realmente muy difíciles de no saber para dónde ir, y nada, contener el equipo, y contener a la gente que trabajaba con nosotros, los proveedores que también tuvieron que hacer adaptaciones muy grandes, o sea, fue un caos, sinceramente fue un caos. Ahora podemos decir que ya estamos listos como para seguir teletrabajando, pero también es cierto que las personas que hacen diálogo directo no ven la hora de que abran la puerta para poder salir a la calle y poder hacer lo que les gusta, que es eso. Pero bueno, nada, no sé, no me quiero extender más, pero no sé si cubrí los aspectos de lo que tenía que contar en esta primera parte. Con amplitud, pero ya tenemos un montón de preguntas, así que... Ah, buenísimo. Te vamos a traer seguramente algunos de los temas que tocaste. Bueno, Diana, te damos la bienvenida formal. Bueno, Diana trabaja desde hace 16 años en temas de fundraising, es comunicadora social, especialista en mercadeo, y actualmente es la directora de la agencia Fan to Fundraising, que es una agencia oficial de UNICEF. Pero tiene un sombrero más, que es que es la actual presidente del AFSCOL, que es la Asociación de Fundraisers de Colombia. Así que un poquitito te refresco, Diana. Veníamos hablando de, bueno, qué objetivos tenías para este año, qué transformación tuviste, tuvieron que hacer, y por otro lado, qué impacto han generado estos cambios, ¿no? Y luego pasamos a una... Ya tenemos por lo menos 10 preguntas, chicos, así que ahí estamos. Bueno, Diana. Bueno, pues, mil gracias por la invitación. Gracias, Juan, por esa introducción. Pues, básicamente, sí, tengo en este momento los dos sombreros puestos. Para que sepan, Fan es una agencia 360 que acompaña, pues, a las organizaciones sociales y privadas en el desarrollo y ejecución de programas y proyectos de recaudación de fondos. Entre ellos, pues, digamos que en este caso también estamos trabajando como agencia oficial de UNICEF en este momento. Y, bueno, de AFSCOL, pues, como ustedes lo saben, igual ya Carola habrá hecho también su contexto, pues, de, digamos, una asociación que reúne a varias organizaciones del tercer sector en Colombia para, pues, poder compartir y gestionar conocimiento y, pues, grandes proyectos y pequeños desarrollos y herramientas que les puedan servir dentro de, pues, el tema de sostenibilidad. Y sobre los planes de este año, yo creo que, pues, también coincidió un poco con Lázaro. Digamos que desde la agencia les puedo contar que fue bastante fuerte el tema. Nosotros somos una agencia 360, pues, estábamos trabajando directamente en face to face, pues, en la época previa a la pandemia. Y en ese sentido, pues, tuvimos que hacer también varias recomposiciones. En general, veníamos con un nivel muy alto en el trabajo del canal. Habíamos que trabajando en calle, especialmente, digamos, que FAN se dedica también a la parte corporativa. Entonces, habíamos desarrollado canales corporativos muy importantes. eventos que en ese momento se pueden desarrollar. En Colombia existe un gran centro de eventos que es por ferias y teníamos la posibilidad de estar casi en otro ferias en ese momento para poder desarrollar la gestión de face to face. Y digamos que ese tema, pues, se entrecorta un poquito, Diana, si te parece. ¿Puedes apagar la cámara? Sí, ¿me escuchan? Vale. Vale. Bueno. Yo temía preguntar si era mi conexión o era la de alguien más, porque suele ser la mía. Estamos todos con la misma sensación. No, no, no. Se ve que se ve cayó a Diana. Con lo cual, vamos a salir al rescate de ella. Pero, por supuesto. Le tiramos datos. Nos vamos a pasar un chivo. Aquí pasamos por el chat. Ahí, Diana, ¿estás? Bueno, pasamos por el chat. Un link para hacer preguntas. Aquí me preguntan, el apellido de Diana es Barón. Ahí la han respondido. Tenemos un link para hacer preguntas que es de esta aplicación que es Slido, que es muy ágil. Si quieren, mientras esperamos a Diana, vamos con una de las preguntas que ya tenemos. La gente es muy buena. ¿Es buena con nosotros o con las preguntas? No, es muy buena para las preguntas. Bueno, para mí hay dos preguntas. Una que tiene que ver con ver el lado angustiante de la realidad y una que tiene que ver con el lado desafiante. Les voy a dar a elegir. ¿Angustia o desafío? Arranquemos por la angustia y después vamos por el desafío. Y sí, primero descargamos y después nos vamos. Claro, ahí está. Y es por fuerza. Ahí vamos. Bueno, hay una pregunta que dice así, literal. ¿Tuvieron que echar gente o rescindir contratos de face to face u otra estrategia con consultoras? ¿Qué pregunta, no? Opa. Qué pregunta, ¿no? Bien, me gusta, sí. Bien al hueso. Total, después vamos a la esperanza. ¿Querés que arranque yo? Ahí, sí. Ok. Yo puedo contestar rápido porque no hago face to face. Listo. Fin de la pregunta. Fin de la pregunta. Ok, muy bien. Sí. La pregunta era si tuvimos que echar gente o tuvimos que descontinuar algún contrato con consultoras de face to face. La respuesta es sí y sí. O sea, a las dos. Y amplío un poco. En nuestro caso no teníamos personal afectado a la técnica de diálogo directo directamente desde Oxfam, sino que lo terciarizábamos todo. Estábamos trabajando con dos consultoras distintas que básicamente son como las dos. Aquí en Argentina no hay un gran mercado de consultoras respecto de la técnica. Las dos consultoras más grandes. Y ambas tuvieron que desde su, internamente desde la propia consultora reducir los equipos porque, por qué nada, la técnica en la calle es una cosa adaptada a estos tiempos. Es otra cosa completamente distinta. Como dije antes, medio en broma, medio en serio, la base de datos... Hola, ¿me escuchan? Sí, Diana. Ahí te escuchamos, Diana. Ya te damos espacio de nuevo y lo dejamos terminar en Lázaro. Está bien ahí. Ahí se escucha perfecto. Ok. Medio en broma, medio en serio, decía que la base de datos de las personas que hacen diálogo directo en la calle es la calle, pero cuando están teletrabajando y haciendo llamados de teléfono a bases de las propias organizaciones, es mucho más finita la base de datos que les podemos pasar desde las organizaciones que la calle misma, con lo cual las agencias tuvieron que reducir. Y en un caso, nosotros desde Oxfam también tuvimos que dejar de trabajar con una agencia porque los resultados, sinceramente, no eran ni remotamente los esperados. Así que las dos preguntas son sí. Es duro, fue muy duro, no fueron decisiones fáciles de tomar ninguna de las dos, pero sí, tuvimos que hacerlo en este contexto. Perfecto. Diana, empezamos con preguntas y respuestas. Vale. ¿Crees que tengo algo para aportar o crees que lo puedes tomar en alguna de las preguntas? Sí, digamos que en la parte de Face to Face claramente puedo, digamos, contestarlas un poquito y también en la parte de la estructura de las personas, el recurso humano que tuvo que pronto sí cambiar de roles o de pronto, pues, digamos que cesar por algún tiempo. ¿Lo empezamos a hablar? Sí, sí, sí. Recién justamente la pregunta era si habías tenido que, o tenías conocimiento de que tu organización tuviera que, bueno, prescindir de gente, echar gente o rescindir contratos de Face to Face con consultoras. Vale, pues, de acuerdo, digamos que ahí lo hablo desde Fan to Fundraising, básicamente, como saben, pues, es una agencia especializada en recaudación, dentro de las líneas está Face to Face y, básicamente, Face to Face sí tuvo, pues, el golpe más grande, como todos lo sabemos, y en ese sentido pudimos que, pues, en algunos casos, prescindir de algunas personas. En otros, lo que hicimos fue reasignar los roles que muchos de estas personas pasaron al canal de telemarketing, que en la mayoría de los casos, trabajando con list específicos de las organizaciones a las que les estamos apoyando en esa parte. Y, obviamente, muchos de las personas a nivel también administrativo tuvieron que cambiar su rol para poder desarrollar otras habilidades. Es, digamos, que parte del ejercicio que tocó hacer. Seguimos trabajando en este momento a través del canal Call Center, todos redefiniendo ese rol, capacitando mucho a las personas porque es muy diferente trabajar, digamos, que el Face to Face al telemarketing. Esas personas tuvieron que tener un grado de capacitación alto para poder llegar a trabajar en el canal que para ellos era nuevo. Aparte, digamos, de todo el contexto, adicionalmente, tenían que hacer un cambio de su rol específico y fue un reto bastante grande, pero se está logrando. Obviamente, con todas las condiciones actuales, una situación económica de muchas personas que están atravesando por situaciones complicadas que dificultan la labor también del telemarketing y con la, pues, obviamente, la base de que nuestros leads en general, en la mayoría de organizaciones, no son los ideales para poder desarrollar esta gestión. Entonces, pues, también, digamos que esa recomposición y esa potencialización de la base de datos, de bases de datos que teníamos guardadas para poder desarrollar de nuevo una gestión diferente en esta etapa y obviamente cambiando los mensajes dentro del contexto, cambiando la posibilidad de que recaudaran a través de telemarketing, pero diciéndoles que estamos pasando por situaciones complicadas y haciéndonos mucho más afines a lo que está pasando, la causa actual para que las personas se convirtieran en donantes. Excelente. Excelente. Acá, el amigo Chava de México nos dice la procuración de fondos siempre ha sido angustiante y más cuando no lo tenían las organizaciones como una conducta institucional. Es verdad, ¿no? Porque por un lado la angustia siempre está por llegar al objetivo, pero por otro lado en este contexto se ha potenciado. Pero vamos a salir rápidamente. de esto. Yo ya se los había dicho, tenemos la situación de angustiante. Ahora tenemos la mejora, los nuevos desafíos, ya nos sentimos un poco mejor, conocemos un poco más el escenario. Y entonces hay una herramienta muy, hay una pregunta muy interesante que justamente tiene que ver con qué herramientas nuevas han implementado para la captación. ¿Querés empezar, Carola? A ver, voy a contar un poco la experiencia de Aedros, más que nada. En Aedros nuestra, al ver el escenario que ya no nos podíamos encontrar más, entre profesionales para conversar e ir intercambiando ideas, organizamos un ciclo de charlas que se llama los fundraisers que no bajan los brazos. En estas charlas empezamos, son abiertas, es un ciclo abierto, gratuito, que pueden, buscamos un lugar de encuentro donde todos necesitábamos ir compartiendo lo que nos estaba pasando en este momento. Realmente, las primeras charlas fueron mucho, mucho, muy emocionales, muy emocionales, porque nos encontrábamos todos con muchas trabas en vez de ir ahora, ir a ver un donante presencialmente y llevar una carpeta en la mano, hoy por hoy es totalmente distinto, es aprender a hacer una presentación por medio de alguna plataforma online, sea Zoom, Meet o la plataforma que tenga la organización y hablarle a una computadora que no estábamos muy acostumbrados. Entonces, ahí tuvimos que compartir ciertas habilidades que no teníamos o creíamos que no teníamos, porque para mí hay algo que de repente el que hace recaudación de fondos saca como una máscara y es un actor y saca una máscara y se pone en la situación y se enamora de la causa y hace de todo para que esa causa funcione y tenga los recursos. Entonces, ahí en estos ciclos primero empezamos a hablar de qué era lo que nos estaba pasando, después hablamos sobre experiencias de face to face y después empezamos a hablar en la tercera charla de qué es lo que estaba pasando corporativamente, a nivel corporativo, a nivel empresa, qué es lo que estaba pasando en las empresas, cómo estaban donando, dónde estaban los focos y en una primera instancia y todavía hoy, todos los fondos están yendo para organizaciones que están muy relacionadas con salud y con alimentación corporativamente. Entonces, a las organizaciones que tienen otros focos y no tenían una estructura armada dentro de las organizaciones, un departamento de recaudación de fondos, procesos y fidelización de donantes, no les estaba yendo bien. A las que tenían su organización medianamente ordenada y con procesos, fidelización de grandes donantes corporativos, están en una instancia de sostener esas donaciones. Realmente, esos son los escenarios distintos que hay en las organizaciones hoy. Realmente, yo pienso que el próximo paso para lo que son aportes van a ser para lo que es educación y emprendedurismo y empleabilidad. O sea, tiene que ser un paso que reactive la economía y donde los fondos van a tener que ir de a poco virándose para esos sectores. ir armándonos, o sea, esa es mi opinión. Lázaro, ¿y vos crees que acá tenemos otra pregunta que es si sus organizaciones están preparadas a nivel tecnológico y de know-how para volcarte a las estrategias digitales? Yo, nuestra organización Oxfam está preparada. Bueno, digamos que en el caso de las organizaciones con las que me escuchas. Sí, 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 justo estaba respondiendo Lázaro, ahí te doy pie. Ah, dale. No, decía que en el caso de Oxfam tecnológicamente sí estábamos preparados como trabajamos fundamentalmente con nuestro aliado español, o sea, todos contábamos con los dispositivos como para poder llevárnoslos a nuestras casas y trabajar y o en el lugar donde nos tocara trabajar, o sea, la parte de teletrabajar no tuvimos problema y la parte del know-how teníamos algunos conocimientos pero tuvimos que profundizarlo porque realmente no lo suficiente como para, o sea, todavía no habíamos hecho incidencia grande en digital, no teníamos una agencia que nos estuviese acompañando, recién estábamos iniciando un camino con una agencia digital para lanzar justo en el mes de marzo una campaña por el Día Internacional del Agua que fue el 20 de marzo, o sea, nos enganchó en una instancia en la que no, claramente no, o sea, teníamos las capacidades tecnológicas pero todavía nos faltaba mucho camino por recorrer en el saber hacer, en el know-how como organización y entiendo que después de haber escuchado a varias organizaciones y un poco lo que decía Caro y haber participado de esas charlas de las que contaba ella, había muchas organizaciones y nos pasó lo mismo, aquí en Argentina por lo menos. Diana, ahora si me escuchas, acá hay una pregunta muy interesante si querés complementar con esto, que justamente la pregunta sale un poquito de lo digital y tiene que ver con, en tu experiencia, si es recomendable acudir a las donaciones de personas naturales o empresas en estos tiempos de crisis económica o mejor buscar otros caminos. Bueno, digamos que pues ya lo hemos hablado igual, el apalancador más grande sigue siendo lo digital, obviamente estamos viendo una aceleración digital completamente por la misma situación y todo esto se está volcando a esa línea. Sin embargo, pues hay otras acciones posibles digamos dentro del trabajo de recaudación de fondos, o sea, solamente el hecho de hacer esos cambios de canales posibles para poder gestionar recursos pues digamos que son parte de lo que nos está pasando ahorita y de lo que deberíamos seguir trabajando en general digamos desde la agencia y desde el mismo con lo que hemos desarrollado son acciones que permiten desarrollar gestión de otra forma. En la parte corporativa tenemos que de alguna forma buscar también alianzas digamos que gana-gana de valor compartido que permitan desarrollar gestión con ellos mismos. Hemos encontrado nuevos actores dentro del tema de la pandemia que no estaban y que ahora están digamos que saliendo a la luz y que realmente están haciendo acciones que en otros momentos no estarían pasando en la solidaridad esta flor de piel y creo que en general poder sobre todo generar ese tipo de valor compartido con otros aliados incluso personas naturales o alianzas corporativas es una de las opciones más importantes para desarrollar fondos. Acá hay ejemplos grandísimos hay digamos que una unión de 35 compañías entre compañías fundaciones y organizaciones que se unieron para poder gestionar tanto recursos como materiales a nivel de quirúrgicos para poder abastecer también a médicos a policías y creo que digamos que esa unión de fuerzas es la que está posibilitando la gestión de recursos lo que toca es buscar y retarnos a las oportunidades y tratar de desarrollar digamos esa solidaridad en este momento que todos necesitamos y de nuevo el tema de cambio de los mensajes creo que no es cambiar la misión como tal todos tenemos una misión a la cual pues realmente pues estamos unidos y estamos afiliados sin embargo si esos mensajes tienen que también trabajarse en función de poder afinarse mucho más en el contexto de la pandemia y hay digamos que en este momento mil posibilidades la gente está pensando mucho más en querer ayudar a muchas personas a nivel de salud a nivel de seguridad a nivel de protección y creo que todos independientemente de la misión en la que nos desempeñemos tenemos esa cabida podemos hablar de educación pero así mismo podemos hablar de esa protección para los niños en la parte de educación podemos hablar también de salud en la parte de proteger los derechos de niños o tercera edad etcétera siempre podemos afiliarnos de pronto a ciertos mensajes que son más potentes para poder llegar a cumplir nuestros objetivos muy bien Diana una pregunta para los tres que me parece muy interesante y de paso te damos tu intervención mágica antes de ir al otro evento que tenés Lalo que te parece querés comenzar vos si no hay problema dale siempre dale el pie entonces la pregunta para los tres y bueno comenzando por Lalo hay dos preguntas que nos hacen una es qué claves otra es qué tips yo como que las voy a coordinar así ¿no? bueno qué tips tuvieron en cuenta para este cambio organizacional y para transformar la recaudación ¿no? es decir qué dos o tres cositas nosotros nos podemos llevar hoy de este taller para tener en cuenta ¿no? me parece que bueno fueron saliendo a lo largo de la charla ya fueron saliendo se van desprendiendo de lo que decía Diana de lo que decía Carola se va desprendiendo pero primero es que hay que animarse a probar porque o sea hoy lo tuvimos que hacer forzosamente desde las organizaciones si no teníamos desarrollado esta flexibilidad para a la hora de hacer desarrollo de recursos forzosamente lo tuvimos que hacer porque porque esto de ir a ver a un donante con la carpeta debajo del brazo o de salir a la calle a captar gente no sucedió y fue rotundo de un día para el otro dejó de suceder al principio nos tuvimos que adaptar nosotros como organizaciones incluso los donantes tuvieron que también adaptarse como donantes porque ellos se estaban acostumbrados a otro tipo de pedido de las organizaciones y porque todas las organizaciones nos volcamos en las mismas plataformas con mensajes muy parecidos a decir que necesitábamos su apoyo y también saturamos un poco el mercado entonces primero que nada hay que hay que animarse o sea las organizaciones que se animaron algún resultado tuvieron o sea hay que animarse y después hay que tener una planificación o sea hay que dedicarle tiempo a un poco de tiempo aunque sea a planificar en desarrollo de recursos tiene que ser un ejercicio de la organización o sea que no sean acciones aisladas las que hacemos desde las organizaciones sino que tengan que ver con un plan no digo que haya que pasarse la vida planificando y nunca salir a la acción pero hay que dedicarle tiempo a planificar y a tener escenarios alternativos nadie nunca en ningún lado se imaginaba un escenario como este de ahora eso está clarísimo o sea ninguna de las organizaciones en ningún lado del mundo se imaginaba que iba a terminar así o sea no eso está claro pero pero bueno ya tuvimos una experiencia bueno ahora en todas nuestras planificaciones creo que vamos a tener que tener un plan B, C o D que diga bueno y qué pasa si mañana descubren que por X motivo tenemos que volver a pasarnos un mes guardados y no vamos a cómo vamos a recalcular ¿no? entonces hay que hay que planificar todo este tipo de cosas ¿está la posibilidad de planificar un escenario peor? no creo que peor pero o sí qué sé yo sí bueno sí no sé no sé si peor pero bueno pero por lo menos volar y decir bueno y qué pasa si se queman todos los papeles o sea qué pasa si si mañana en vez de murciélagos son bovinos no sé estoy diciendo cualquier cosa ¿se entiende? o sea tengamos un plan por allá abajo de contingencia guardado en un cajón que diga bueno y cuando todos nos tenemos que guardar en nuestras casas nada tenemos que abrir el cajón y sacar este plan de ahí acá los amigos del chat nos dicen planificar una invasión extraterrestre pero bueno 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 un fundraising para extraterrestres y logramos la sustentabilidad bueno ¿quién dice? tal cual tal cual bueno gracias por el pie me tengo que ir sepan disculpar mucho me quedaría encantado de mil amores pero tengo un algo impostergable muy bien bueno gracias Lalo gracias que termine el taller gracias Carola a ver yo creo que que este escenario nos ayudó a cambiar forzosamente y encontrar nuevos desafíos ninguna organización estaba preparada para trabajar remotamente 724 24 7 no sé bien cómo se dice pero no estábamos ninguno preparados de hecho yo tenía papeles en la oficina que los necesitaba en mi casa o sea y en un momento dije paremos o sea no hay nada se va a derrumbar si no tenés ese documento en tu escritorio entonces ahí empecé como a trabajar mucho corporal yo trabajo mucho con relaciones con empresas y empecé a firmar acuerdos digitalmente cosa que antes era inviable firmar un acuerdo acuerdos de plata de negociaciones era inviable o sea siempre era la firma del representante legal llevarla de un lugar a otro armar un evento para que se firmara un acuerdo hoy ya eso ya no está más creo que el próximo escenario va a tener que ser un mix en que muchas cosas se van a tener que solucionar digitalmente y muchas cosas se van a tener que hacer presencialmente porque es necesario también el contacto con el otro en Aedros no estábamos acostumbrados a hacer nada digital nada y realmente encontramos un gran desafío y una gran oportunidad primero porque logramos que Aedros tenga charlas a nivel nacional en toda Latinoamérica hemos logrado encontrar un público que antes no lo estábamos viendo hemos tenido charlas donde participaron personas de todas las provincias de distintas provincias del país en Argentina de otros países de Colombia de Venezuela realmente me parece que esto nos saca una venda de los ojos que hay otras oportunidades que no estábamos viendo que también se pueden hacer online que también se pueden hacer y que hay que encontrar el mix hay que encontrar el equilibrio entre lo presencial que realmente tenemos que hacer presencial y que no si un congreso como el que estamos pensando en Aedro ya lo estamos pensando para que sea online que va a ser en octubre y estamos viendo qué otras cosas más les podemos dar a todos los que participen de este congreso ¿qué más? o sea porque un congreso como el de Aedros es yo creo que la frutilla del congreso de Aedros es voy a hacer networking con mis pares voy a compartir mis éxitos mis fracasos lo que me fue mal porque hay que reconocer que no todo sale perfecto que no todo o sea la remamos todos los días pero no todo sale como nosotros lo pensamos y eso también me gusta compartir que por ahí una campaña salió media media por motivos que sean pero también es bueno compartirlo porque no a todos nos va excelentemente no existe eso entonces me parece que esto este nuevo paradigma llegó para romper más barreras todavía para que nos podamos comunicar igual que no hay barreras y de esto aprendo mucho de mi hijo que tiene 15 años para él no hay barreras hoy y la verdad es que nos enseñan día a día y a Aedros la verdad es que hemos encontrado un lugar inesperado inesperado la verdad que a mí me pone muy contenta en haber encontrado ese lugar son los cambios que validan las urgencias ¿no? lo escuché hace muy poquito y como si bien obviamente hay organizaciones que se han visto muy afectadas y les ha costado mucho adaptarse a utilizar tecnologías nuevas porque una cuestión que charlábamos también era esto de no se trata de pasar de papel a digital sino que hay que cambiar toda la mentalidad de la cultura organizacional ¿no? y en esto mientras seguimos recibiendo saludos acá hay saludos especiales para Diana muy bien está Hernán está Marcelo Marcelo nos dice que va a venir la Eternauta bueno Diana entonces vos que tenés estos dos sombreros por un lado la consultoría el vínculo con una organización por otro lado la AFSCOL sí son bastante interesantes digamos que son dos sombreros porque puedo hablar un poquito como de de los dos lados y bueno yo creo que bueno la nueva normalidad ya está definida de alguna manera ahora tenemos es que hacerla mejor por eso digamos que yo había comenzado a decir un poco sobre la nueva normalidad y el mejor normal que deberíamos tener que va a ser ese mejor el mejor normal soñado o el que queremos todos que pueda llegar a ser y los tips que yo creo que podríamos compartir o de la experiencia que he tenido tanto en en Phantom Home Racing como en AFSCOL es un poco pensar en que pues realmente la motivación en este momento es un diferencial y lo hablo por también todos los equipos que tenemos a cargo porque realmente necesitan de mucha motivación a muchas personas nos ha pegado durísimo el hecho de estar encerrados de de permanecer en nuestras casas del teletrabajo por sí mismo es un tema difícil cuando estamos acostumbrados todo el tiempo como lo decía Carola a trabajar presencialmente esa definición de roles es que también hemos venido digamos que cambiando porque ahora creo que no hay ninguna persona que esté haciendo un rol que el que venía haciendo normalmente ahora creo que todos hacemos otro montón de acciones y eso es parte de lo que es ser un fundraiser la necesidad de actuar y redefinir digamos que adaptar nuestra estrategia rápidamente o sea esa parte de transformarnos de una forma rápida y creo que el poder de transformación en este momento es vital para poder desarrollar recursos pasar de un enfoque digamos del enfoque reactivo que tuvimos en principio a un enfoque mucho más proactivo de innovación y desarrollo de creación de acciones nuevas una medición social y económica de revisar también todo el contexto día a día estamos viendo cómo va cambiando esto ya sabemos que va a ser una recuperación bastante lenta económicamente y socialmente vamos a tener la recuperación más lenta de los últimos años en la historia y pues eso va a tener que digamos que pues entenderse y tenemos que adaptarnos a esa situación en la gestión de aliados empresariales y lo que les había dicho digamos inicialmente en lo que estaba comentando el encadenamiento para mí es súper importante en este momento porque de ahí pueden salir las mejores oportunidades porque siempre estamos digamos que estamos hablando también de las soluciones digitales que también se pueden hacer digamos dentro de ese mismo contexto pero creo que tenemos que buscar encadenamientos y cadenas de valor que nos permitan desarrollarnos y no quedarnos solos trabajando y pensando que ya no voy a poder lograr la sostenibilidad sino más bien buscar ayuda y buscar apoyo y levantar la mano y decir yo tengo esto que tienes tú y poder llegar a lograr acuerdos en consenso pues digamos que también proponer proyectos exitosos o cambios sostenibles a gran escala también lo que decías tú Juan un poco un poco el tema de cambio cultural creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer en todo el sentido poder un poco recetear lo que teníamos y un poco también abrir la mente para poder mirar cómo el mundo ha venido cambiando y que podamos pues realmente optimizar lo que teníamos y tener y traer nuevas oportunidades al mercado de recaudación muy interesante pensaba en dos cuestiones un poquito para cerrar nos quedan unos nos quedan dos minutitos así que vamos a hacer una última pregunta que en realidad hay dos preguntas que nos hacen una que es muy interesante que es bueno qué pérdidas han tenido ¿no? es decir qué pérdidas provocó la pandemia pero no nos vamos a ir para abajo vamos a cerrar arriba entonces por otro lado es qué mensaje qué mensaje de resiliencia pueden dar cada una de ustedes ¿no? desde el lugar donde estuvieron que tuvieron equipos que tuvieron gente que tuvieron que levantarla animarla ¿no? entonces sería un poquito esto ¿qué pérdidas tuvieron pero automáticamente es cómo levantar a ver a ver al principio de la pandemia sentimos que la recaudación de AEDROS era clave porque de ahí se sostiene la organización con capacitaciones y nos vimos como en shock dijimos bueno ¿qué hacemos en este momento? y la pérdida era a cero era cerrar la oficina voy a ser sincera era decir cerremos acá porque no podemos sostener al equipo que está trabajando rápidamente entre entre los que participamos de la comisión directiva y otros socios que todos somos voluntarios y tres personas que hay en la oficina haciendo toda la parte administrativa activamos activamos y empezamos a pensar qué es lo que necesitábamos nosotros y qué es también lo que necesitaba AEDROS entonces ahí empezamos a pensar este ciclo de charlas webinarios para compartir lo que nos estaba pasando emocionalmente y que todos estábamos medios para abajo porque la situación era crítica y de a poco fuimos levantándolos entre todos ahí logramos en tres meses aumentar nuestra cantidad de socios en un 17% o sea realmente vimos la oportunidad y empezamos a trabajar todos juntos o sea que nuestro foco tenía que ser claro nuestras charlas tenían que ser claras la captación de socios tenía que ser clara y el mensaje tenía que ser claro para todo el que participara de las charlas y que realmente quienes éramos nosotros nosotros somos un grupo de profesionales donde nos enfocamos en la formación en que la recaudación el que haga recaudación de fondos sea un profesional que lo haga transparente que que haga buenas prácticas o sea ese era nuestro objetivo y logramos aumentar nuestros socios en un 17% en tres meses cosa que es histórico esto en la organización a nosotros nos enorgullece a ver estar en a ver el otro día en una charla decía y bueno parece que el COVID nos trae suerte medio en chiste medio en no pero necesitábamos sacarnos la venda como lo como lo dije hace un ratito y decir hay una oportunidad no la dejemos pasar porque si hubiésemos estado estancados y no hubiésemos hecho nada porque solo era presencial realmente íbamos a hundirnos solos y no era la idea entonces trabajamos todos en equipo y realmente el resultado es muy bueno gracias Carola Diana ojo es una pregunta doble no te pierdas del todo para abajo no 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 vamos vamos digamos que de la parte de pérdidas pues obviamente como les conté en principio si tuvo el caso de la agencia hubo una reestructuración de la agencia y unos cambios de roles muy importantes por lo mismo porque digamos que en la parte de face to face que es donde más fuerte digamos que se estaba trabajando pues había pues este cambio total de accionar que nos tocaba digamos que tomar decisiones rápidamente para no quedarnos ahí y poder continuar y que el barco siguiera y es la realidad como de muchos nos tocaba en este momento contraernos un poco para poder seguir a flote y eso es lo que tocó hacer sin embargo creo que digamos que de esas pérdidas hay muchos aprendizajes grandes para este momento creo que tenemos la capacidad de adaptarnos mucho más fácil la posibilidad solamente de trabajar otros canales diferentes y potenciar esos canales que no las habíamos dedicado en su momento tanto tiempo creo que es súper importante y creo que demuestra pues ese poder de adaptación que tenemos todos los seres humanos y los mismos recaudadores de fondos para hacer cosas nuevas y poder llegar a cumplir nuestros objetivos digamos que desde AFPOL también ya les puedo decir es un poco que hubo también una transformación venía digamos que también gestándose una cantidad de acciones digamos que proyectos específicos de AFPOL y en este momento lo que estamos haciendo es enfocar más esos objetivos en abrirnos más como comunidad es decir hacernos más como un clúster más en donde las organizaciones sean los que son digamos los protagonistas como tal y que ellos mismos se den feedback de las cosas buenas de las experiencias que están pasando de lo que en este momento está ocurriendo tenemos abierto el portal de nuevas oportunidades y empleabilidad que es clave en estos momentos para muchas personas el desarrollo de convocatorias para eventos digamos si quieren publicar eventos y acciones puntuales o campañas incluso de recaudación de fondos desde AFPOL también pues hay la posibilidad de hacerlo y creo que eso es importante en este momento además de entender que todos estamos acá y que seguramente y estoy 100% segura que todos estamos pasando por momentos diferentes especiales difíciles retadores pero que todos podemos salir adelante y las consultorías que AFPOL sigue haciendo digamos son consultorías un poco más personalizadas ya con cada una de las organizaciones tratando de apoyar en lo que se pueda cada uno de los miembros y equipos de AFPOL también lo está desarrollando de esa manera para que podamos pues apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades y ya como mensaje digamos que final diría yo que pues lo mismo que empecé a decir el mundo cambio hay una nueva forma de actuación tenemos que aprovechar sinceramente la solidaridad reinante en este momento la incursión de nuevos actores para generar valor compartido no ver como que hay mucha gente que no sabe recaudación y lo está empezando a hacer sino algo de verdad muy positivo porque creo que hay muchas personas que se están uniendo a nosotros y que pueden haber estado fuera del sector pero que en este momento tienen esas ganas de solidarizarse y de poder hacer muchas cosas por los demás reinventar nuevas ofertas de valor y nuevos mensajes creo que también para mí es importantísimo volverlo a decir desde lo que sabemos hacer obviamente mejorar nuestros productos inmersos en esa cadena de valor nuestros productos o servicios y pues obviamente crear esos clusters locales que nos puedan apoyar en el logro de los objetivos muy bien bueno Diana Carola Lázaro que ya está entrando a otro evento bueno agradecerle mucho bueno a la organización del FITS a Wingu a Donar Online por la invitación que nos han hecho realmente es una charla muy muy nutritiva va a estar la grabación con lo cual todos los que se hayan perdido algún tramito pueden volver a revisarla creo que se han dicho cosas muy 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 interesantes muy troncales y creo que si bien estamos empezando a salir de esta situación no sabemos cuánto tiempo no hay que ser tampoco tan positivo creo que lo han dicho bueno tanto Carola como Diana como Lázaro ninguna organización se ha detenido por esto todo lo contrario se ha desafiado se ha reinventado y aquí estamos así que bueno quiero agradecerles a todos los que han escrito preguntas en el chat hemos tratado de barrer todas las preguntas y bueno también están las organizaciones de cada uno para tomar contacto y por otro lado están en el directorio o en la red de networking que tiene en la izquierda para contactarlos así que bueno vamos a dejar el escenario que esto se termina y creo que se termina pum para arriba así que bueno nuevamente gracias 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 Juan gracias Juan feliz tarde feliz tarde gracias Juan